Vamos a ver una por una las herramientas de edición de Inkscape. Comencemos con la herramienta más importante, la herramienta de selección. La encontraremos la primera en la barra de la izquierda y tiene el icono con forma de flecha. Si por ejemplo creamos un cuadro en el lienzo con la herramienta de crear rectángulos y después clicamos sobre él con la herramienta de selección, aparecen estas flechas a su alrededor y también un contorno con una línea intermitente de puntos. Cuando lo clicamos, ahora podremos moverlo arrastrándolo con el ratón alrededor del lienzo. También podemos cambiar tanto el color como las proporciones de un objeto una vez está seleccionado. Para cambiar sus proporciones tendremos que tirar de las flechas de sus extremos. Si queremos que no pierda las proporciones al hacerlo, podremos apretar la tecla control al mismo tiempo. Y para cambiar el color, podemos usar la paleta de colores que aparece en la parte de abajo. Simplemente, clicando sobre el color deseado, se rellenará la forma siempre y cuando la tengamos seleccionada previamente. Por otra parte, si hacemos clic sobre la figura una segunda vez, observaremos como las flechas de sus extremos cambian ligeramente. Ahora, estos tiradores, en lugar de para cambiar sus proporciones, sirven para rotar el objeto. Y la cruz que aparece en el centro de la figura funciona como el eje de rotación. Es decir, que si lo cambiamos de posición, al rotar la figura lo hará usando como centro la posición de la X. Para volver a tener disponibles las flechas de proporción, simplemente volvemos a hacer clic en el centro de la figura. Y para deseleccionar una figura, basta con clicar fuera de ella en cualquier otra parte del lienzo. Veamos la segunda herramienta, la de editar nodos de trayecto, que aparece en la barra lateral con este otro icono. Esta herramienta permite editar los nodos de un objeto vectorial. Para poder editar una figura creada con esta herramienta, asegúrate de que sea vectorial, convirtiéndola antes en trayecto a través de la opción Objeto a trayecto del panel de trayecto de la barra de menú. Si ahora clicamos la figura con esta herramienta, se harán visibles los nodos que componen dicha figura. Y podremos tirar de ellos y modificar así su forma. Además, si al clicarlo sujetamos la tecla mayúscula, aparecerán estos tiradores para modificar además el ángulo de sus líneas laterales. Otra función de esta herramienta es que al hacer doble clic sobre cualquier parte del trayecto, creará un nuevo nodo. De la misma forma, también podemos seleccionar y eliminar nodos con la tecla Suprimir. Podremos hacer lo mismo en cualquier tipo de figura, que sea vectorial o un trayecto. En la parte superior, esta barra de iconos nos ofrece opciones adicionales para configurar cada una de las herramientas que vayamos seleccionando. En el caso de la edición de los nodos de un trayecto, presenta accesos rápidos para crear, eliminar nodos y también para conectar y desconectarlos. Por ejemplo, este icono facilita unir dos nodos seleccionados. Para desconectarlos y moverlos de manera independiente, usaremos este otro icono. Los que se encuentran a continuación, a su derecha, sirven para eliminar segmentos completos en una figura o agregarlos de esta forma. El grupo de iconos que viene a continuación permite cambiar entre los diferentes tipos de nodos. Existen diferentes tipos de nodos. Principalmente si utilizan los nodos cuadrados y los redondeados o suaves. De modo que, si queremos convertir un nodo redondeado en un nodo cuadrado, lo seleccionamos y hacemos doble clic en este icono. El tercer icono de este grupo sirve para hacer un nodo simétrico. Esto hace referencia a los dos tiradores que tenemos a cada lado del nodo. Si se encuentran posicionados de manera asimétrica y clicamos sobre este icono, hace que automáticamente estén a la misma distancia del centro del nodo. El icono siguiente sirve para autosuavizar un nodo, lo que significa que será un nodo que mantendrá su forma ovalada sin importar cómo lo movamos. A diferencia de un nodo redondeado que puede llegar a convertirse en una esquina si lo desplazamos lo suficiente. Los dos más a la derecha sirven respectivamente para hacer que una línea entre dos nodos sea curva o recta. Y finalmente los dos últimos son accesos directos a las opciones de convertir objeto a trayecto y trazo a trayecto que se encuentran ya en el menú superior. Con eso hemos visto la herramienta de editar nodos. Si seguimos navegando hacia abajo por la barra de herramientas, los cinco iconos siguientes sirven para crear diferentes tipos de figuras que pueden ser rectángulos, círculos, estrellas o polígonos, cubos 3D o espirales. Todos ellos funcionan de manera similar. Para crear cualquiera de estas figuras simplemente tendremos que escoger la que queramos y clicar y arrastrar el ratón sobre el lienzo hasta estar satisfechos con su tamaño. De forma adicional, en la barra de ajustes de herramienta que aparece en la parte superior podremos hacer cambios en la posición de sus ejes, el número de sus lados o el ángulo. La siguiente herramienta, el bolígrafo Bézier, es otra de las más importantes y más utilizadas. Esta herramienta permite crear trazos haciendo clics para crear nodos y líneas entre ellos. Cuando queramos dar por finalizada una figura, simplemente tendremos que pulsar la tecla Enter o bien si queremos cerrar la figura tendremos que unir el último punto con el primero. Una vez creado el trazo, podremos editar sus nodos con la herramienta de edición de nodos que hemos visto anteriormente. Otra de las cosas a tener en cuenta es que si al crear el trayecto hacemos clic, crea líneas rectas, pero si al clicar mantenemos el ratón pulsado y arrastramos, creará una línea curva. Esto permite mezclar ambos tipos de líneas. Si una vez cerrado el trayecto queremos volver a editarlo, podemos clicar con el bolígrafo Bézier en sus extremos y continuar la figura. Justo debajo de esta herramienta encontramos el lápiz de dibujo a mano alzada. La manera en la que funciona es creando líneas que siguen la dirección que marquemos con el ratón cuando hagamos clic y lo arrastremos por el lienzo. En la parte de arriba de la herramienta encontramos diferentes iconos para cambiar entre sus diferentes modos. El primer modo es el modo normal. El segundo, si lo clicamos, es para facilitar la creación de líneas curvas y el modo B-Spine permite combinar líneas curvas y rectas a través de la tecla mayúscula. La siguiente herramienta funciona de manera similar, solo que imita al dibujar al trazado de diferentes herramientas caligráficas, como por ejemplo una pluma, una brocha o un rotulador. Para cambiar entre los estilos podemos acceder a este desplegable e ir cambiando entre ellos o hacer modificaciones sobre la anchura o el ángulo en el que pintan a través de las opciones que se encuentran más a la derecha. La herramienta Texto es similar a la de los editores de texto que comúnmente encontramos en otros programas. Al seleccionarla podremos comenzar a escribir en el lienzo y a partir de las opciones de configuración que encontramos arriba podremos ajustar la tipología, el tamaño de la letra, el color, el interlineado, etc. Si seguimos avanzando en la barra de herramientas, la siguiente es la herramienta de degradado, que se utiliza como su propio nombre indica para crear efectos de degradado en el color de los objetos. Para trabajar con esta herramienta es recomendable tener el menú de relleno y borde también abierto. A continuación, si tenemos una figura sobre la que queremos aplicar un degradado, nos dirigimos a dicho menú y seleccionamos este icono, que permite aplicar un relleno con degradado. Ahora, si seleccionamos la herramienta degradado, que tenemos en la parte izquierda, nos aparece una línea con dos nodos a los extremos, que nos permitirá hacer los ajustes que queramos sobre ese degradado. Un lado corresponde al color y el otro, por defecto, es un lado transparente. Si queremos cambiar el color en alguno de los lados, tan solo tenemos que clicar sobre el nodo en cuestión y escoger el color en la paleta de colores. También podemos escoger el color desde la barra de herramientas de la derecha. Es posible ajustar los gradientes tirando de los nodos, pudiendo así cambiar la dirección del degradado. Para añadir más colores al gradiente, podemos hacer doble clic en cualquier parte de la línea, lo cual agregará otro nodo que podremos mover y al que podremos asignar un nuevo color. Podemos también eliminar nodos con la letra suprimir tras seleccionarlo. De la misma forma, podemos agregar gradientes circulares en lugar de lineales. Para ello, tan solo tenemos que seleccionar este otro icono en el menú de relleno y borde. Y podremos personalizarlo de la misma forma que la anterior. La herramienta que encontramos a continuación es la de rejilla, que es habitualmente utilizada para crear gradientes multicolor. Veamos un ejemplo. Una vez la tengamos seleccionada y hagamos clic sobre alguna figura, notaremos que nuevamente nos proporciona una serie de nodos a los que podemos cambiar su color. Recuerda que para editar cada nodo deberás seleccionar la herramienta Editar nodos. En la parte de arriba, también tendremos la opción de configurar con cuántas filas y columnas de nodos queremos trabajar. La herramienta Cuentagotas sirve para coger una muestra de color de la pantalla. De esta forma, es más sencillo crear diseños con tonos que sean concordantes, especialmente si estamos trabajando con una imagen como referencia. La herramienta Relleno funciona al igual que en el resto de programas de edición. Si las seleccionamos, podremos rellenar con el color que queramos una o varias figuras. La herramienta Retoques sirve para crear efectos artísticos, moviendo al mismo tiempo un conjunto de objetos. Observa este ejemplo. Si seleccionamos un grupo de objetos, los moverá en diferentes direcciones en función del modo que tengamos configurado en la parte superior. Por ejemplo, este primer modo mueve los objetos en cualquier dirección. Y este otro los atrae hacia el cursor. La herramienta Spray sirve para crear duplicados de un objeto esparciéndolos por el diseño a modo de Spray y usará como referencia el objeto o grupos de objetos que tengamos marcados previamente. La herramienta Goma o Borrador sirve para borrar las líneas de un objeto vectorial. La de Conectores sirve, como su propio nombre indica, para crear conexiones entre las figuras o cajas de nuestro diseño, tan solo clicando y arrastrando con el ratón. La herramienta Lupa permite acercar el lienzo haciendo clic sobre el mismo. Permite también alejarlo. Finalmente, la herramienta de medida es útil si queremos conocer las medidas entre las líneas del diseño, mostrando en pantalla el ángulo y la distancia que hay entre dos puntos que marquemos con el ratón. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Listos días!